Asombra tu verde planta cuando el cielo te ve, un corazón de mujer que nubla la garganta cuando quien te mira canta. Te llaman isla bonita y el habla de quien te habita, más dulce no puede ser del orgullo de pertenecer a la palma de los auritas. Berlina de Tijarafe. Para bailar la berlina se necesita salero, una buena pantorrilla y un trajecito bolero. Para bailar la berlina se necesita salero, una buena pantorrilla y un trajecito bolero. ¡Esa palma! Cuando canto la berlina y empezamos a bailar, todas las penas que tengo se van al fondo del mar. Cuando canto la berlina y empezamos a bailar, todas las penas que tengo se van al fondo del mar. Con alegría y salero la berlina se va a bailar, pero si usted no la quiere, conformece con mirar. Con alegría y salero la berlina se va a bailar, pero si usted no la quiere, conformece con mirar. El baile de la berlina es un baile popular, mueve la falta con gracia y da la vuelta al compás. El baile de la berlina es un baile popular, mueve la falta con gracia y da la vuelta al compás. El baile de la berlina es un baile popular, mueve la falta con gracia y da la vuelta al compás. El baile de la berlina es un baile popular, mueve la falta con gracia y da la vuelta al compás. El baile de la berlina es un baile popular, mueve la falta con gracia y da la vuelta al compás. El baile de la berlina es un baile popular, mueve la falta con gracia y da la vuelta al compás.